This is the remix, me sigue, ustedes saben ya quien yo soy, la presión es real hasta la muerte, indica doble, multimedia records, la base. El tiempo volando, se va, hoy te tengo pero quizás mañana te vas, aquí estamos jugando, si ya, los dos caímos, aquí no hay vuelta atrás. Nadie lo hace como tú lo sabes hacer, ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel, si tú no quieres salir yo no quiero beber, pero cuando te dé hambre no podemos comer. Nadie lo hace como tú lo sabes hacer, ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel, si tú no quieres salir yo no quiero beber, pero cuando te dé hambre no podemos comer. Si tuvieras una gemela como quieras yo te escogería a ti, no sé qué carajo somos pero sé que tú eres fiel, te rodeamos el carita y nos prendemos el patrefil y tu novio no se ve chiquita, ese cabrón es un maniquí. Cómo se siente, cómo se siente, la cincuenta es sombra y no darte un delincuente, ninguna gana por mí que comenten, hoy es noche de este rally yo me pa' darte, en el camaro en de moñao tú sabes que estoy en rock, reaberte la muerte ella lo tiene tatuado, con el seguro que tú quieres yo te llevo pa' tu lado. De perro hasta mi amiga, mi amiga, mi amiga cura saucy, los palos en la azotea, a las que hablen mierda en internet la bloquea, ellos tienen delivery y nunca capean, cuanto que ella fuma viene de esa nendría, y como doble dale tabla, me lleva al cielo pero ella es una diabla, usa a su prima lente y valenciaga, es la más dura en toda la puta barriada. Quiero que tú goces una modelo pero callejera, dale lento bandolera, todas son imitación, ella es la verdadera, cuando lo prendo se desespera. Y como se siente, como se siente, baby del uno al diez yo te doy un veinte, contigo nadie gana por más que comenten, hoy es noche de sexo yo me pa' verte. Nadie lo hace como tú lo sabes hacer, ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel. Si tú no quieres salir, yo no quiero ver, pero cuando quede hambre no podemos comer. Yo de ti siempre tengo apetito, quiero saciar tu sexo y me la como repito, doy lo que sea por aduñarme de ese cuerpito, si vas pa' la calle yo le llevo a cualquier sitio, dime que país, que estado, que municipio. Yo desde un principio te dije que yo me iba a envolver, ella sin filtro, se ve mejor que muchas editadas, me anticipo, a la jugada tiene alguien pero soy su tipo. Y si estás sola yo te acompaño y tienes sus lágrimas, yo soy el paño, con fotos sin ropa, me dice te extraño, yo la alaba por su pelo castaño. No iba un año que no hace nada, nos devoramos luego de salir a cenar, de amigos del baño, tiene un arsenal, pero si se lo hago nunca quiere frenar. Tu tortura sin ir al jean, pa' con Luis Boutin, maquillaje de Sephora, panty te sufríen, tu celular y tu corazón tienen string, por nadie llora, todas las relaciones ponen fin. Cómo se siente, cómo se siente, si te pides el 1 al 10, yo te doy un 20, contigo nadie gana por más que comenten, hoy es noche de sexo y llame pa' verte. La jefe está arrebatado, tú me tienes engavetao, siempre con ganas darte no importa cuánto te dao, a ti nadie te deja, tú todos los has dejado. En la cama tengo ganas de bailarte como Rau tú, recuerdo me persigue, porque como tú baby hoy se consigue, tú te portas mal pa' que Dios te castigue, le digo la presión y me dice me sigue, si. Cómo doble, dale paleta, un ligado en la uni, era leta, son las suelas, los tacos son rojos, te vete cuando lo hicimos en el Jetta, vete pa' el mole, explótame la tarjeta, todas mis canciones las interpreta. Avísame cuando llegue a la caseta, que muchas quieren que yo se lo. Tu mente dice que no, tu cuerpo quiere coger, mi mente dice que sí, baby te quiero comer. Y tengo ganas de matar las ganas, perco y bucanan, Mari, también Juana. Nadie lo hace como tú lo sabes hacer, ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel. Si tú no quieres salir, yo no quiero beber, pero cuando te de hambre no podemos comer. Hacer un ritmo como este es sencillo, tiene que volver a nacer. Señorita se unen las potencias musicales del género urbano, oficialmente remite el año. Desde la base. Señorita se unen las potencias musicales del género. Señorita se unen las potencias musicales del género.